Ahí ya está grabando. ¿Y usted me regaña si lo hago, mamá? No solo lo regaña. ¿Usted no me regaña? Como buena mamá, como buena mamacita. ¿Por qué? ¿Qué le dijeron? No vaya a grabar el acerrín. ¿Sí? No, solo que yo no soy amante de las cámaras. ¿Y tiene buen registro? Que sí. Ahorita nos vamos para el lago. Oye, ¿y por qué fontanar del lago? Tuvo que haber un lago por acá, ¿no? Pues el río Bogotá que pasa por allá. Acá se llama fontanar del río. Del río. Y el río pasa por allá por donde están esos árboles grandes. Te reto que te comas este mojón. Uy, que sí. Llegó, doña. No lo voy a hacer. Llegó, párala. No, igual. Yo lo estoy. Venga, la salida. No, es que no. Gracias. 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 Gracias.